Música A ti, a ustedes no se toca, mi hermano que amo yo, y ahí se toca lo que está a mí. Hay dos hermanos nomás, hijos y hijas nomás. Ustedes dicen, por ejemplo, a María. María, ahí su hijo, no se tocan todos. Uno nomás toca a la misma. ¿Por qué? ¿Por qué se ha vendido la misma? No sé si tú, ¿dónde está tu hermano? Toca la entrada. No sé si, no sé si, no sé si, no, no. Dicú, chula vendido para Luis y para Marcelino, para Pelayo, ¿no es cierto? A este lado, para nosotros. Y mi tía, Marcelino es el mismo piso. Digo. Digo. ...